Yo nada más quise hacer algo lindo y tú me armas un pancho y me haces quedar en ridículo como siempre otra vez. ¿Te dice quedar en ridículo? ¿Cuándo te dice quedar en ridículo? ¿Cómo estás haciendo tu escenita esa? Ya te expliqué, es una película, es mi personaje. Sí, sí, ya me lo dijiste mil veces. Yo seguro que ese güey te gusta, ¿verdad? No. ¿Te gusta? No me gusta. No. Lo único que me gusta es esto. Sí, claro. ¿Es que son tus manos? No, no, no. ¿Quieres que sueñe? ¿Quieres que sueñe? ¿Quieres que sueñe? ¿Quieres que sueñe? No, soy tuya. Soy solo tuya. Soy solo tuya. Luz de luna, rúbrica íntima de un pacto demoníaco. Oh, yeah. Luz de luna, cábala práctica Sé que te atraparé. Llevo más de una semana preparando el programa de María de los Demonios y ahora resulta que lo quieres cambiar. No, ese programa va. Ahora solo lo voy a poner en el bloque siguiente. Sí, cuéntame más. Nosotros hemos contado siempre historias de mujeres de bajos recursos. Ajá. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen mucho dinero? O sea, quieres hacer tu versión de los ricos también llora. Bueno, en serio. Ajá. Hay, por ejemplo, el caso de Brasiela. Nos va a ayudar a demostrar que la violencia no es exclusiva de cierta clase social y que hay mujeres que tienen mucho dinero y que parece que viven en la gloria y en la felicidad y que no es cierto. Sufren en silencio por la violencia. Si no quieres que se sepa, no lo hagas. No, ¿o qué? Confucio, dijo. No. No. No.